Veamos la cabecita por donde pusimos, mirá vos. Sí, 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 está. Está con todo. Está con Nana en la casa, la palabra Nana me hace un poquito de ruido. ¿Cómo, Oco? Sí, está con gripe en su casa y le mandamos un saludo. Preferimos que se guarde. Y aparte mañana tampoco tenemos problema porque hay una transmisión del fútbol, así que le viene bien descansar hoy y también mañana. Arrancan las eliminatorias, la selección argentina enfrenta a Ecuador, si no me equivoco. Vengo con un poquito de mambo raro. Para mí son las 9 de la mañana. Pero la voy llevando. Pero hay que moverse con media luna. Hay que moverse, exactamente. Bueno, hoy vamos a hablar con un artista, hablando de arte y de respeto, me parece que es un artista con una trayectoria indiscutible, una loca hermosa. Como para mí no tengas mucha normalidad de golpe, ¿no? Te buscamos algo bastante raro, como decías en sintonía. Una buena recibida. Porque vamos a hablar con Marta Minujín. Mañana inaugura la Menezunda en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. La Menezunda, una de las primeras instalaciones de Marta que tomó así como una gran trascendencia. La celebración. Mañana vuelve la Menezunda en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Vamos a hablar con Marta. A ver qué dice. Tenemos Rincón Snow Boy, si no el machete este no me miente. El machete no miente. Tenemos Rincón Snow y vamos a hablar de gente que se parece a Tom White. Si te gusta Tom White... ¿Musicalmente? Bueno, no, no. Musicalmente. Bien. Si te gusta Tom White, escuchá el Rincón Snow porque va a haber cosas periféricas. Bien. Mancucci me pasó un listado de discos de Tom White que no tenía por si los encontraba allí en el mundo oriental y no los encontré. Si no están ahí ya lo tengo perdido. Todos los títulos que me diste de Tom White no los encontré. Quizá no di con la disquería que me hubiese gustado, pero bueno, no estaban. Igual son discos muy raros. A ver me faltan tres o cuatro que son joyitas que bien conseguí. Está bien, pero viste que uno frecuenta disquería rara también. Sí, sí, sí. Bueno, en el lugar donde estuve no encontré tal antro de perdición. ¿No te trajiste uno de K-pop? No, no, no. Eso está como loco. Hablando del karaoke también, es una locura y una enfermedad que es inexplicable. Hay edificios enteros, ocho pisos. ¿El karaoke? El karaoke. Hay karaoke solamente para mujeres también. Bueno, hay muchos datos más que les voy a ir tirando del Japón. Que ha sido un viaje y una experiencia realmente maravillosa. Mandó música que quiero abrir esa bolsa de regalos. Ah, para. No lo aguanto más, no lo soporto. Hoy viene Cecilia, señores, trae con nosotros el nuevo hablar del grupo de pop glam español Alaska, que lo vengo escuchando hace algunas semanas. No, no, no. Estaría bueno meterse en tema. Sí, nos metemos, nos metemos en el mundo de Alaska, que es muy elegante principalmente y muy maravilloso. Bueno, muy bien. Nuestro Let's Seppling de cada día, señores, en un rato nada más. Me compré un par de vinilos. Hoy salí temprano, no los traje, pero en breve vamos a estar poniéndolos algunos vinilos nuevos. Encontré una banda, encontré una banda de covers. Es una banda de tributo a Let's Seppling, es una banda californiana, que después las vamos a conocer. El primer golpe de aire, ¿qué hace duda? Es casi perfecto. Es casi... En la voz descubrí la primera falla, falla, entre comillas, ¿no? Pero una banda californiana que después se la voy a presentar, que son muy, muy, muy parecidos. ¿A vos qué te parece? A mí, ¿qué me parece? Que tenés que abrir esa bolsa de regalos y después le contamos a los oyentes qué trajiste. Vuelve la bandeja también hoy, señores. Bienvenidos a Món Ambiente 21 a 20. Aquí estamos, en vivo, hasta las 11 de la noche. Aquí llegan los brujos y buen humor para todo el mundo. Aquí estamos, en vivo, hasta las 11 de la noche.